Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que no solamente determine, sino que también resuelva el sistema de ecuaciones que me permite obtener el valor de las corrientes que están acá dibujadas, la I1, la I2 y la I3 efectivamente. ¿Bien? Bueno, si nosotros observamos, esta red circuital consta de dos mallas, es decir, tiene tres ramas, esta rama, la rama izquierda, la rama central y la rama derecha y por cada una de esas ramas circula una corriente. ¿Bien? Esas son corrientes de rama. Bueno, lo que yo voy a hacer es, en primera instancia, plantear la caída de tensión que produce cada una de estas corrientes en cada uno de estos resistores. Por ejemplo, ¿qué caída de tensión produce, por ejemplo, la corriente I1 en este resistor de 3 ohm? ¿Qué caída de tensión produce la corriente I3 en este resistor de 5 ohm? ¿Y qué caída de tensión produce esta corriente I2 en este resistor de 6 ohm? ¿Bien? Eso es simple. Observen. ¿Cómo están circulando? Para eso hay que ver cómo están circulando las corrientes. Fíjense, la corriente I1 circula de esta forma. ¿Bien? Entonces, la caída de tensión que va a producir esta corriente en este resistor va a ser así. Como viene así la corriente, la caída de tensión va a ser más menos. ¿Bien? Ahora, la caída de tensión que produce la corriente I3 que circula de esta forma en este resistor de 5 ohm va a ser así. Más menos. ¿Bien? Y observen cómo circula la corriente I2. La corriente I2 viene por acá, hace todo esto, viene por acá. Y entonces, la caída de tensión que produce esta corriente en este resistor de 6 ohm va a ser más menos. ¿Bien? Ahora, observen bien acá. Si bien ya es parte del enunciado, pero obviamente que es así. Fíjense, este es el término positivo y negativo de esta fuente de tensión y este es el término positivo y negativo de esta otra fuente de tensión. Este de acá es el nodo de tierra. Sabemos que todos los potenciales se miden respecto a tierra. Acá tenemos 0 voltios. Y este nodo de acá, que es otro nodo principal o primario, de ese nodo no conocemos su valor de tensión. Como no lo conocemos, este puede ser tranquilamente un nodo que lo llamamos X. Por ende, su tensión va a ser Vx. ¿Bien? Perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos todo planteado. Lo que hay que hacer ahora es lo siguiente. Miren. Nosotros observamos, o si mejor dicho, observamos acá este nodo, vemos que ingresa la corriente I2 y salen la I1 y la I3. Entonces, empleando lo que es la ley de Kirchhoff de corrientes, podemos escribir que I2 es igual a I1 más I3. O sea, la suma de las corrientes que ingresan a un nodo principal o primario es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo principal o primario. ¿Bien? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Miren. Yo voy a armar, obviamente, tengo que llegar a un sistema de ecuaciones, pero al sistema de ecuaciones que yo voy a llegar, o al que yo quiero llegar ahora, va a ser un sistema de 2x2. Es decir, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pero, obviamente, esas incógnitas son las corrientes. Pero ustedes me dirán, sí, está bien, yo tengo tres corrientes y el sistema es de dos incógnitas. O sea, falta una corriente. Bueno, ¿cómo voy a plantear yo esto? Yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Fíjense, yo acá tengo esta malla y acá tengo esta otra malla. ¿Bien? Si bien no estamos haciendo análisis de malla, estamos haciendo un análisis de corriente en las ramas, pero esta corriente I1 coincidiría con la corriente de esta malla, de la primera malla, y esta corriente I2 coincidiría con la corriente de esta segunda malla. Entonces, yo voy a llegar justamente a un sistema de 2x2, como dije hace un momento, donde las dos incógnitas van a ser las corrientes I1 e I2. Y ustedes me dirán, ¿y cómo hago con la I3? Fácil, la puedo despejar de acá. ¿Cómo? Fíjense, I1 está sumando a I3. Si está sumando, pasa restando. Entonces, al despejar yo la I3, me queda que I3 es igual a ¿quién? A I2 menos I1. Eso significa, ¿qué es lo que significa? Que yo, una vez que encuentre los valores de las corrientes I1 e I2, hago la recta de ambas y obtengo ¿qué cosa? La I3. Es decir, hago I2 menos I1 y obtengo I3. Perfecto. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer acá? Observen bien. Hay que analizar cómo está circulando esta corriente I1 por esta rama para poder armar la ecuación de esta rama. Fíjense, la I1 parte de acá y llega acá, pero va por este camino o rama. ¿Bien? Entonces, partimos de acá. B sub x. Cuando la corriente circula, está circulando en este sentido. Fíjense. ¿Qué vemos acá? La fuente de tensión. Voy de un potencial menor a uno mayor. Estoy subiendo de potencial. Entonces, sería más 10 voltios. Yo voy a poner más 10 directamente. ¿Bien? No voy a poner las unidades. Bueno. Sigue circulando por acá la corriente I1. Pero acá nos topamos con la caída de tensión que produce esta corriente I1 en este resistor de 3 ohm. Vamos de más a menos. Es decir, estamos cayendo de potencial. Entonces, va a ser menos... ¿Qué cosa? 3 ohm por I1. Es decir, menos 3 I1. Y todo eso igual a cero. Porque ya terminamos de analizar la rama esa. ¿Bien? Vamos por la rama central. Por esa rama está circulando la corriente I3 en este sentido. Parte de acá y llega acá. Partimos de acá. Tenemos la tensión Bx. ¿Bien? Nos topamos ahora con la caída de tensión que produce esta corriente en este resistor. Como vamos de más a menos, estamos cayendo de potencial. Sería menos que 5 ohm por I3. Es decir, menos 5 I3. Y eso obviamente es igual a cero. ¿Bien? Y finalmente nos queda por analizar la ecuación para esta última rama, para la rama derecha. ¿Bien? Esa rama, básicamente, fíjense, yo voy a hacer un pequeño dibujo acá como para que se trate de entender algo que es lo que tiene o que consta esa rama. Tenemos esto así y esto así. Acá tenemos nuestros cero voltios. Acá tenemos el nodo Px. Acá tenemos los 27 voltios. Acá tenemos los 6 ohm. La corriente que por supuesto la I2 que circula en este sentido. Y observen una cosa. Acá tenemos, obviamente, como es la caída de tensión que produce esta corriente en este resistor, acá que vamos a tener más o menos que son las tensiones en los extremos de esta fuente de tensión. Y observen, esta tensión Bx es la que se mide respecto a tierra. Entonces, esto es como tener algo así. Bien. Este nodo está en potencial Bx respecto a tierra. Por eso puse así más o menos. Como nosotros estamos recorriendo la rama en este sentido, porque ese es el sentido que me están dando en el enunciado del ejercicio, en el enunciado del problema, fíjense, partimos de acá, venimos por acá, vamos de más a menos, estamos cayendo de potencial, ¿cuánto caemos? 6 son por I2, es decir, menos 6 I2. Luego venimos por acá y vamos de menos a más, subimos de potencial, ¿cuánto subimos? 27 volts, es decir, va más, porque estamos subiendo el potencial, yo pongo 27 directamente. No voy a poner las unidades, ya lo dije hace un momento. Bien. Llegamos acá y acá vemos que tenemos el nodo B sub X, el nodo X cuya tensión es B sub X. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos más, menos, ahí como que tenemos cayendo de potencial, sería menos, ¿qué cosa? B sub X y eso va a ser igual a cero. Bien. Perfecto. De esa forma quedan estas tres ecuaciones ahí. Ahora, como estamos observando, aparecen, aparte de las corrientes I1, I2 e I3, ya sabemos que I3 es igual a I2 menos I1, me está apareciendo lo que es B sub X y eso es algo que a mí me está estorbando acá. Bien. Es decir, me tengo que sacar de encima lo que es B sub X. Bien. De estas tres ecuaciones, lo más fácil es sacarse de encima B sub X de acá, como despejándola, por supuesto. Es decir, ¿qué va a ser B sub X? Fíjense, acá tengo menos 5 I3, lo puedo pasar como más 5 I3 al otro lado. Entonces, B sub X es igual a 5 I3. Bien. B sub X igual a 5 I3. Bien. Perfecto. Esto lo bordo. Ahora, ¿quién es I3? I3 es I2 menos I1. Entonces, yo tranquilamente, ¿qué hago? Lo voy a escribir acá abajo. Fíjense, B sub X es igual a 5 y en vez de poner I3 pongo I2 menos I1. Es decir, 5 multiplica a esa diferencia I2 menos I1. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estas otras dos ecuaciones, esta de acá y esta de acá. Fíjense que donde diga B sub X, yo voy a poner esto. Entonces, ya no va a aparecer nunca más B sub X. Va a aparecer algo que tiene I2 e I1. Justamente, tenemos dos ecuaciones, estas que están acá tildadas, esta de acá y esta de acá. y las incógnitas, ¿cuál van a ser? I2 e I1 o I1 e I2. Bien. Entonces, llegamos a nuestro sistema de 2 por 2 donde las incógnitas son las corrientes I1 e I2 respectivamente. Bien. Hacemos eso. B sub X va a ser 5 por I2 menos I1. Bien. Más 10 menos 3 I1 igual a 0. Bien. ¿Qué hacemos acá? O qué podemos hacer. Propiedad distributiva. 5 por I2 menos 5 por I1. 5 por I2, o sea, 5 I2 menos 5 I1 más 10 menos 3 I1 igual a 0. Bien. ¿Qué podemos hacer acá? Dicen menos 5 I1 menos 3 I1 es decir menos 5 menos 3 o menos 8 menos 8 I1 más 5 I2 más 10 igual a 0. Bien. Y fíjense ¿Qué puedo hacer yo acá? Yo voy a dejar de un lado del igual todo lo que tenga las corrientes I1 y I2 y del otro lado del igual todo lo que sea puro número. ¿Y qué es lo que es puro número acá? El más 10 que lo puedo pasar como menos 10. Bien. Entonces me queda menos 8 I1 más 5 I2 igual a menos 10. Y tengo mi primera ecuación. Fíjense que acá tengo una ecuación que tiene dos incógnitas que son la corriente I1 y I2 respectivamente. Ahora hay que hacer lo mismo que hice con esta ecuación hacerlo con esta. ¿Qué tenemos? Menos 6 I2 Menos 6 I2 Dice más 27 más 27 Dice menos BX Entonces ponemos menos pero ¿quién es BX? Acá estaba 5 por paréntesis I2 menos I1 O sea 5 por paréntesis I2 menos I1 Bien. Y eso es igual a 0 dice igual a 0 ¿Qué vamos a hacer? Escribimos esto menos 6 I2 más 27 dice menos y acá hacemos distributiva 5 por I2 O sea 5 I2 y acá tengo menos menos me va a quedar más 5 I1 todo eso igual a 0 ¿Bien? Analicemos una cosa Observe Tengo 5 I1 Lo voy a escribir acá ¿Bien? Tengo menos 6 menos 5 son menos 11 menos 11 y 2 O sea menos 6 y 2 menos 5 y 2 son menos 11 y 2 menos 11 y 2 más 27 igual a 0 y finalmente de nuevo yo quiero que de un lado del igual quede todo lo que tiene I1 y 2 y del otro lado del igual quiero que quede todo lo que tiene puro número ¿Qué es lo puro número acá? 27 y como tengo más 27 pasa como menos 27 al otro lado entonces me quedan 5 y 1 menos 11 y 2 igual a menos 27 ¿Bien? Y acá tengo mi segunda ecuación ¿Bien? Perfecto ¿Qué voy a hacer? Escribir las dos ecuaciones primero esta y después esta para que ya se vea ya formado directamente mi sistema de dos ecuaciones con dos incómodos es decir mi sistema de 2 por 2 menos 8 y 1 más 5 y 2 igual a menos 10 5 y 1 menos 11 y 2 igual a menos 27 entonces ahí tengo el sistemita de 2 por 2 hay que resolverlo forma de resolver esto hay muchas sustitución determinante igualación ¿Vale? El método por excelencia es por ejemplo determinantes ¿Qué podemos hacer? Armar los determinantes voy a tener tres determinantes un determinante para I1 o sea un delta I1 un delta I2 y el delta ¿Bien? Comencemos el delta I1 ¿Quién es delta I1? Fíjense tengo dos columnas acá en la primera columna como lo que yo quiero calcular es el determinante de I1 voy a poner directamente menos 10 menos 27 ¿Bien? Y en la segunda columna pongo directamente 5 menos 11 5 menos 11 ¿Bien? Y hay que hacer este producto menos este otro producto me queda fíjense ¿Qué es lo que me está quedando a mí? menos 10 por menos 11 sería menos menos me queda más 10 por 11 son 110 ¿Bien? menos menos 27 por 5 o sea menos menos 27 por 5 sería más 27 por 5 ¿Bien? Entonces calculadora en mano ¿Qué vamos a hacer? Hacemos 110 más 27 por 5 eso me da 245 245 ¿Bien? Vamos con el delta I2 el delta I2 ¿Qué va a hacer? Fíjense en la primera columna voy a poner directamente esto de acá menos 8 5 y en la segunda columna ¿Qué voy a poner? esto de acá menos 10 menos 27 menos 10 menos 27 y de nuevo el producto de esto menos el producto de esto menos 8 por menos 27 menos por menos más me queda 8 por 27 ¿Bien? menos 5 por menos 10 menos menos más me queda 5 por 10 que es 50 ¿Bien? Entonces hay que hacer 8 por 27 más 50 me queda 266 ¿Bien? y finalmente el tercer determinante que es el delta nomás lo llamamos ese es el más fácil ¿Por qué? porque consta de estos cuatro coeficientes directamente menos 8 5 5 menos 11 menos 8 5 5 menos 11 ¿Eso qué me va a quedar? menos por menos más o sea 8 por 11 menos 5 por 5 o sea ya acá tengo menos 25 ¿Bien? entonces me queda 8 por 11 menos 25 eso me da 63 63 ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora hay que calcular las corrientes por ejemplo la corriente I1 va a ser delta I1 sobre delta ¿Bien? ¿Quién es delta I1? 2,45 2,45 sobre el delta que vale 63 ¿Eso qué me da? 2,45 sobre 63 me da dice 35 novenos de amper pero bueno ¿Eso qué es? aproximadamente ¿Qué va a ser? Presionamos la tecla SD y me da 3,88 amperes ¿Bien? Ahora vamos con la corriente I2 la corriente I2 va a ser el delta I2 sobre delta ¿Bien? ¿Quién era el delta I2? 2,66 sobre el delta que era 63 bueno 2,66 sobre 63 da 38 novenos 38 novenos de amperes que eso va a ser aproximadamente de nuevo la tecla SD 4,22 amperes y finalmente la corriente I3 que sale de esta ecuación de acá que es I2 menos I1 ¿Bien? Eso sería los 35 eh no perdón los 38 38 novenos menos 35 novenos obviamente eso es un tercio de amperes que eso es aproximadamente 0,333 amperes que sería lo mismo que 333 miliamperes ¿Bien? 333 miliamperes si perfecto bueno de esa forma ya quedaron calculadas las tres corrientes de rama la I1 la I2 y la I3 fíjense que el sistema de ecuaciones que yo armé al que yo llegué es un sistema que tiene como incógnitas las corrientes I1 y I2 y bueno fácil la corriente I3 se pone tranquilamente en función de las corrientes I2 y I1 con esta ecuación de acá y se la calcula tranquilamente ¿Bien? lo que yo voy a hacer ahora es simular esta red circuital empleando el software multisim para corroborar el resultado en cuestión es decir para corroborar estos tres resultados que yo acabo de calcular bueno gente me remito a eso en un momento bueno gente nos encontramos en el software multisim donde tenemos armada la red en cuestión acá observamos la presencia de los tres resistores de 3 5 y 6 ohm respectivamente las dos fuentes de tensión de 10 y 27 volt respectivamente y acá tengo tres amperímetros conectados a la red circuital ¿Bien? observen que como los sentidos de circulación de corriente que me daba el enunciado del ejercicio eran por ejemplo para la I1 era este entonces obviamente yo tengo que entrar por acá por este terminal y salir por acá ¿Bien? por eso está conectado de esta forma se lo ve desprolijo pero bueno esa es la forma de conectarlo lo mismo por ejemplo la I3 que tenía este sentido de circulación entonces quiere decir que entra por acá y sale por acá ¿Bien? lo mismo pasa con la I2 tenía este sentido de circulación entonces tiene que entrar por acá y salir por acá ¿Bien? y de ahí va hacia la fuente ¿Bien? acá tenemos las ventanitas para cada uno de los amperímetros donde ahí obviamente se van a visualizar los valores correspondientes de cada una de las corrientes ¿Bien? lo que yo voy a hacer ahora es simular esta recircuita y observamos que justamente la corriente que circula por la primera rama nos está dando 3,88 amperes la corriente que circula por la rama derecha nos da 4,22 amperes esa sería 4,22 amperes perdón que esa sería la corriente I2 y la corriente I3 que es la que circula por la rama central nos da un total de 333,33 miliamperes que son lo que yo calculé hace un momento ¿Bien? de esta forma queda verificado todo el cálculo que yo hice hace un momento quedan verificadas las 3 corrientes en las ramas de esta red circuital bueno gente espero que les haya gustado este pequeño video que hice que les sirva de algo más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego